Estás escuchando a DJ Rafael Herrera He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite, no doy paso para atrás ¿Sabes bien dónde buscar? Pues no tardes, búscame, búscame Descubar Dinto Colosa, colosa y glotona Tienes golosa, eres golosa, eres golosa Tienes golosa, colosa Tienes golosa, colosa Tienes golosa, eres golosa Tienes golosa, eres golosa Tienes golosa, eres golosa Tienes golosa, eres golosa Tú eres golosa Tú eres golosa Tú eres golosa Tú eres golosa Don't even bother to explain, he says Cause I don't wanna hear Just get your shit Don't even bother to explain, he says ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi cuerpo está en fuego Mi cuerpo está en fuego Mi cuerpo está en fuego FIER 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 Mi cuerpo está en fuego FIER Mi cuerpo está en fuego Mi cuerpo está en fuego Mi cuerpo está en fuego FIER 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 FIER